¿Qué es lo primero que debemos hacer? Poner nuestro sistema de coordenadas. ¿Listo? Magna Colombia-Bogotá. Voy a cargar las capas. Entonces, estaciones, históricos, localidades, maya, siniestros viales y frontal. ¿Listo? Entonces, para que no me quede tan pesado, voy a apagar algunas capas. Listo. Entonces, recorderis de la clase pasada. La clase pasada hablamos de select by location, select by attribute. Hicimos buffer y dentro de las tablas, dentro del atributo, creamos unas columnas. ¿Cierto? En esas columnas calculamos áreas o diferentes herramientas que nos deja calcular. ¿Listo? También aprendimos a cómo guardar las capas. Y entonces, lo primero que vamos a hacer hoy es recordar el buffer. ¿Listo? Entonces, ¿a dónde me voy? Voy a Geoprocessing. Hago clic en buffer. ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer en buffer? Voy a ingresar alguna de mis capas. ¿Cierto? Entonces, en esta ocasión voy a poner troncales de Transmilenio. Le voy a poner a cuánta distancia quiero que me haga ese buffer. Entonces, recuerden que si yo quiero hacer de pronto una construcción de algo o quiero tener una zona protegida ambientalmente entre una troncal de Transmilenio y una cierta distancia que yo voy a asumir o voy a decir o voy a proponer, entonces lo que tengo que hacer es ponerle la distancia que quiera. ¿Cierto? Entonces, le vamos a poner 290 metros. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que entre las troncales de Transmilenio y esos 200 metros no voy a poder hacer o construir algo o de pronto lo que quiero es saber qué hay dentro de esos 200 metros. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Pregunta? ¿Esos 290 metros son un radio o son una distancia con respecto al otro punto? Una distancia con respecto a lo que esté utilizando. En este momento es una línea. ¿Sí? Entonces, de esa línea, 250, en 290 metros. ¿Sí? ¿Es una línea cualquiera o...? No, de la que estamos trabajando, de la troncal Transmilenio. Mira que esa capa es una línea. ¿Cierto? Entonces, con respecto a esa línea, no voy a correr 290 metros. ¿Sí? Bueno, sí. Listo. Ahora, ¿qué voy a poner? ¿Se acuerdan que en la clase pasada hicimos que no disolviera? Y que disolviera. Entonces, en este caso, quiero que me disuelva esos circulitos que me va a generar. ¿Cierto? ¿Por qué quiero que me lo disuelva? Porque yo no quiero contar dos veces una misma zona. ¿Sí? Entonces, le voy a dar OK. Y él me está pensando. Ahí me muestra el mundito, lo que quiere decir que está pensando. Profe, una pregunta, perdón. ¿Dónde le diste? ¿Dissolve all? ¿O qué? Sí, todo. Dissolve all. Pones todo. ¿Listo? ¿Te cuentas el radio, el radio? 290. Ok. Profe, qué pena. Eso amarillo es lo del buffer, ¿cierto? Ajá, exacto. Eso amarillo es el buffer. Entonces, miren qué con respecto a esa línea. Me hice el buffer con respecto a 290 metros, que fue lo que yo puse. Entonces, dependiendo del ejercicio, les van a decir a 300, a 150, a 800, o bueno, dependiendo de lo que les dé. ¿Sí? Entonces, miren qué acá, en donde ya me salió el buffer, dice, troncal transmilenio, buffer 5. ¿Sí? Esto quiere decir que yo ya he hecho 5 buffers el día de hoy. Pero, ¿qué pasa si yo hago 6, 7, 8, 9? Luego yo no sé cuál corresponde a qué, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer es doble clic. Pero entonces, lo que yo voy a hacer es voy a hacerle clic una vez para que me deje editar el nombre. Entonces, yo le voy a dejar buffer 290 metros, ¿cierto? Entonces, ahí yo ya sé que ese buffer corresponde a esa distancia o, pues, a lo que yo decidí desarrollar. ¿Listo? Ahora, entonces, ahora vamos a aprender la siguiente herramienta de geoprocesamiento. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a... Estos 200 metros. Esos 290 metros, ¿qué pasa con eso? ¿Me escuchas, profeo? Qué pena. Sí, ahí. Vale, profe. Profe, tú decías que esos 200, o sea, van desde la troncal hasta dónde, qué pena. Mira que lo rosadito en mi computador es el buffer, es esa distancia que yo le asigné, esos 290. Entonces, es entre la distancia que hay de la línea hacia los lados, ¿sí? Ah, ok, ok, vale, vale, sí, profe. Listo. Entonces, ahora vamos a geoprocesamiento. ¿Alguien? Señor. ¿Por qué tu buffer se ve así? O sea, pues, el mío son como bolitas. Porque yo las... Me daba la opción de dissolve y puse all. De pronto lo dejaste sin dissolve, pero necesito que lo tengan en all. Bueno, ¿listo? De pastelería, panadería. Y ustedes a esa masa de galleta, tienen una masa muy grande, imagínense una masa cuadrada. Y lo que ustedes quieren es sacar las galletas. Entonces, ustedes tienen un molde de galletas y con ese molde van a hacer el clip, ¿cierto? Entonces, en ese molde, ¿qué voy a poner? ¿Cuál va a ser mi masa? Entonces, mi masa va a ser los siniestros de Bogotá, los siniestros viales de 2020, perdón. Y voy a cortarlo con las troncales de Transmilenio, con el buffer que acabo de hacer. ¿Listo? Entonces, si ven que mi masa es los siniestros. Entonces, si yo prendo toda la capa de siniestros, miren que es una masa muy grande. ¿Sí? Que hay valores que están fuera de mi buffer. Entonces, si ahora yo lo quiero cortar, entonces, pues lo corto con la troncal de Transmilenio, que tiene el buffer de 209. ¿Sí? Y ahí ya está pensando. Pero, fue una pregunta, no entiendo para qué sirve. ¿Para qué sirve eso? Sí. Entonces, yo para qué quiero, entonces yo ya apagué mis siniestros porque yo quiero saber cuántos o cuáles son los siniestros que hay solo en esa zona. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer algún estudio, para decir, listo, dentro de esa zona pasan X número de accidentes, ¿cómo los voy a mitigar? ¿Sí? Ah, listo. De pronto yo tengo algunos siniestros. Digamos que yo solo dejo de suspendir. Ustedes van a ver que si yo lo acerco, voy a ver mis puntos más lejos. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si yo pongo el mapa más lejos? De pronto puntos que están afuera de esa zona, yo considero que deberían estar adentro. ¿Sí? Entonces, esto me garantiza que esté cogiendo lo que realmente deba coger. ¿Sí? Que es lo único que está ahí. Profe, qué pena, ¿será que podrías repetir cómo lo hiciste? Listo. Ya lo repito. ¿Ok? Qué pena, ¿me escuchás? ¿Sí? Es que creo que está mala la conexión. ¿Será que podrías repetir cómo el último procedimiento que hiciste de clip? Es que se está entrecortando mucho internet. Entonces, otra vez clip. En el input voy a poner los siniestros viales del 2020. ¿Sí? ¿Con qué lo voy a cortar? Entonces, mi masa de galletas es siniestros Bogotá, porque es una capa grande o tiene mucha información. ¿Cierto? ¿Con qué lo voy a cortar? Lo voy a cortar con el buffer que acabamos de hacer. ¿Sí? ¿Y para qué quiero cortarlo? Para solo tener el pedacito de esa información. Entonces, solo quiero hacer una galleta. Entonces, con mi molde, pongo el molde y obtengo una sola galleta. ¿Listo? No lo voy a hacer, pues, porque ya lo hice. Pero entonces, pues, ustedes lo hagan. Luego, entonces, acá otra vez me va a aparecer con una convención diferente. ¿Cierto? O, pues, con un nombre que de pronto yo no puedo interpretar. Bien. Entonces, pues, yo le voy a hacer clic y le voy a dar el nombre que quiera. Entonces, le puse clic, 290 metros. ¿Sí? Yo lo puedo poner, digamos que yo lo puse con 290 metros porque yo estoy asociando o en mi cabeza tengo que eso es a partir del buffer de Trump al Trump Millennium de 290 metros. Si yo de pronto lo dejé así, lo dejé como me lo arroja el software, yo a veces de pronto digo, no, se me olvidó qué fue lo que hice en ese paso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a Geoprocessing y voy a ir a Results. ¿Sí? Ahí me va a abrir una carpetita de resultados. Entonces, acá me dice, si yo hago doble clic, me va a mostrar qué fue lo que yo hice en ese paso. Entonces, me dice, usted puso la masa o el input siniestros y el clic con troncales. ¿Sí? No lo puedo volver a hacer porque ya lo generé. ¿Sí? Entonces, por eso me sale como el signo de advertencia. ¿Listo? ¿Todos van ahí? Natalia. Señor. ¿Puedes devolverte a las configuraciones que le hiciste al Buffer? Es que todavía me salen bolitas cuando le digo que combine todo. Entonces, Buffer. Pongo acá troncales de Transmilenio. Le pongo el valor, 290. Y voy a Disolve Type. Y pongo All. ¿Sí? Sí, pero yo estoy haciendo eso y me salen, o sea, digamos, en las que si se intersectan, pues si se juntan, pero no es que junte todas. Ah, es que es troncales. Mentiras, mentiras. Es que estaba trabajando con estaciones. Ya, ya me di cuenta. Listo. Listo. ¿Hasta ahí todos vamos bien? Sí, profe. Creo que cerré la tabla de contenidos y no encuentro cómo volverla a abrir. Entonces, yo, digamos que cierro la tabla de contenidos. ¿Se acuerdan que en la parte superior, en las herramientas de los DGC, se les cerraba Search o Tools o... Entonces, acá también está la opción de Table Talk. Y ustedes la vuelven a abrir y, pues, ahí ya. Vale, gracias. Hasta ahí todos van bien. Entonces, si ustedes se ponen a analizar o a pensar un poquito esta herramienta de CLIMP, ustedes dirían, bueno, esto puede ser similar a lo que me hace un Select by Location. ¿Sí? Pero, en algunos casos puede que funcione exactamente igual y en otros puede que no. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo de pronto tengo una troncal que es un poquito más larga y yo digo que igual esté en esos 290 metros? Me va a coger, es la línea completa y no me va a hacer el recorte solo de lo que está incluido en mi molde. ¿Sí? Ahí es claro para todos. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿No? Listo. Entonces, bueno, ya lo vamos a ver en detalle, pero entonces, imagínense que yo les digo, bueno, hagan unas galletas sin molde, ¿sí? Y seleccionen la cantidad que consideren, ¿cierto? Si ustedes hacen esa selección, les va a quedar una galleta redonda, pues porque cogieron un pedazo de la masa, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo les digo, bueno, ahora háganlo con el molde? Entonces, en el molde me va a dar exacto lo que está contenido dentro del molde, con lo que corté. Sí, pero si yo lo comparo con el pedazo que yo cogí arbitrariamente y manualmente, pues me va a dar diferente. No es la misma cantidad de información o de contenido, porque pues puede que yo esté seleccionando un poquito más que otro. Sí, entonces por eso, digamos que al utilizar clip me aseguro que estoy haciendo un recorte preciso de la zona que requiere. ¿Sí? Ahora sí es más claro. Listo, hoy creo que están más callados que siempre. Algo les pasó. Listo, entonces, ahora, ¿qué pasa? Voy a apagar estas capas y entonces, si yo quiero hacer un clip con respecto a una localidad, entonces, ¿qué opciones tengo? Tengo la opción de ir a localidades, Open Attribute Table. Si, digamos que la información es muy pequeña, yo lo puedo seleccionar manualmente. ¿Sí? Entonces vamos a coger la localidad de Engativá. ¿Sí? Entonces yo puedo ir acá y coger Engativá. ¿Cierto? Entonces miren que acá en el mapa, pues se resalta Engativá. ¿Cierto? Ahora bien, yo puedo también hacer, ir a Open Attribute Table, ir a Select By Attribute y poner localidad. Nombre de localidad es igual a, ya lo hemos dicho en Engativá. Y, pues, me lo selecciono. ¿Cierto? O, una tercera opción es irse aquí a la parte de herramientas de arriba y dice Select Futures. ¿Cierto? Y entonces, si yo me paro sobre alguna zona, él me va a coger la localidad que quiere. O, pues, la zona que quiere, en la cual esté estudiando. ¿Sí? Entonces, acá volvemos a coger la localidad de Engativá. ¿Listo? Ahí quiere decir que tengo seleccionado algo. ¿Cierto? Ahora, vamos a volver a hacer otro clip. ¿Cierto? Entonces, vamos a clip y vamos a seleccionar, entonces, Siniestros Viales. ¿Sí? Como mi masa de galleta otra vez. Miren que acá está una masa más grande que la localidad. ¿Cierto? ¿Y con qué lo quiero cortar? Lo quiero cortar con las localidades. Si yo selecciono localidades, como ya tengo una preselección de la localidad de Engativá, pues, me va a hacer el clip con respecto a la localidad de Engativá. ¿Listo? Entonces, le damos OK. Y él ya lo calculó, entonces, yo acá le voy a decir, clip, Engativá. ¿Listo? Y si yo apago los siniestros en generales, me quedan solo los siniestros viales de Engativá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí todos vamos bien? Solo te cogió Engativá porque estaba seleccionado. Ajá, sí. Porque yo ya lo había preseleccionado antes y le había dicho, de la capa de localidades, solo quiero que utilice la de Engativá. Y el programa por default, ¿cómo que ya filtra todo lo que no es Engativá? Ajá, pues, porque ya lo tengo seleccionado. Entonces, ya lo que hace en siniestros es buscar lo que esté en la localidad de Engativá. Ok, vale. ¿Listo? Entonces, vuelvo a repetir. Entonces, yo no tengo seleccionado nada en este momento. Eran 290 metros el buffer. Entonces, no tengo nada seleccionado en este momento. ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer? Voy a seleccionar la localidad que voy a revisar. Entonces, lo puedo hacer de tres maneras diferentes. Entonces, manualmente, seleccionándolo acá o por la tabla de atributos, buscando e igualando a algún nombre en específico. O lo puedo hacer desde acá, desde esta herramienta. Y él me va a habilitar y me va a dejar seleccionar la localidad que quede. ¿Listo? Ya cuando tengo la localidad seleccionada, entonces voy a Geoprocessing, hago el clip y otra vez. Miren, si ustedes miran, todos los siniestros, pues es mucho más grande que la localidad que es mi molde con el que voy a cortar. Entonces, voy a ir a siniestros viales, es mi masa. Y localidades es mi molde. ¿Por qué localidad es sola? Porque ya tengo una preselección de la localidad negativa. Por ende, me lo va a aportar con respecto a ese molde. Profe, ¿uno cómo hace para ver cuántos siniestros de los que están seleccionados ahí es en relación con el total de todos? ¿Un porcentaje? O sea, ¿cuántos del número, cuántos siniestros de los que están seleccionados en relación con el total? Entonces, yo puedo hacerlo de dos maneras. Pero, bueno, igual esto ya lo vamos a ver más adelante, pero lo puedo hacer de dos maneras. Uno, pues ya acá voy a Open Attribute Tables, miro, son 538, ¿cierto? De, y voy acá y miro de 5768, ¿sí? Ahí puedo hacer como la revisión, ¿sí? O de otra manera, pero que ya les voy a mostrar. Eso es como casi ya el final de la clase. ¿Listo? Ahora, ¿quién se quiere ganar puntos? Los 30 puntos del día de hoy. Listo. Entonces, vamos a... ¿Esos son por Twitter, no sé? Sí, esos son por Twitter. Entonces, voy a volver a ponerles el hashtag, entonces. Entonces, listo, ¿cuál es la longitud total en kilómetros de las vías a 290 metros de las troncales de Transmilenio? Entonces, la pregunta. Voy a usar, pues les voy a dar pista. Voy a usar malla vial y, con eso, pues voy a obtener cuántos kilómetros de esa malla vial están dentro de esos 290 metros de las troncales de Transmilenio. Probe, como ha sido una nueva columna, es que era la vez pasada, yo no pude usar ArcGIS. Entonces, en la tabla Open Azure Table, acá, hay una opción que es Add File. Y ahí en Add File, ya, pues, la creas y sacas algunos cálculos con clic derecho. ¿Dónde era la tabla, Probe? ¿La nueva tabla? Listo, ya. Ya lo vamos a resolver. No, no, no. Ah, ya encontré. Listo. Igual ya por ahí se ganaron los puntos, se los ganó Steven Rojas. Listo. Listo. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Quién me va diciendo? Si yo leo la pregunta... ¿Habría que hacer un clip? Sí, pero si yo leo la pregunta, me dicen, ¿cuál es la longitud total en kilómetros de las vías a 290 metros de las troncales de Transmilenio? ¿Qué es lo primero que yo debería hacer? O, pues, dentro de mí. En este momento, pues, ya lo tenemos. Un buffer. Un buffer, exacto. Entonces, primero, voy a hacer mi buffer de 290 metros. Listo. Ya lo tengo. Luego, con ese buffer, ¿qué voy a hacer? En el clip. Listo. En ese clip, entonces, voy a agregar la malla vial, ¿sí? Con mi buffer. Con mi buffer. Con mi, ajá, exacto. Con troncal buffer. Listo. Pero, Natalia, ¿no influye en nada que engativaste seleccionada? Ay, sí. Perdón. Tienes toda la razón. Y yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo es selección o engativadas? Es que me tocó borrar la capa y volverla a subir. No. Entonces, tú acá arriba, al ladito de la selección que puedes hacer manual, pones Clear Select Futures. Ahí te limpia. Listo. A mí ya me la creó, pero claramente, entonces la voy a borrar. Y la voy a volver a crear. ¿Listo? Entonces, malla vial con troncal troncón unero. ¿Listo? Profe, una pregunta. Cuando nosotros miramos las estadísticas de la malla vial, lo que sale como suma era lo de la longitud total. Ay, bueno. Sí, y ya, pero ya también vamos a ver. Listo. Entonces, acá tengo mi malla vial en Bogotá y voy a hacer Clean 290 metros. ¿Listo? Ahora, ya sobre esa malla vial, ¿sí? Voy a hacer Open Attribute Table. ¿Sí? Voy a agregarle una nueva columna. Adfiel. Longitud en kilómetros. ¿Sí? Ese es un doble. ¿Listo? No deciré que el nombre no corresponde, que tengo que ponerle un guión abajo. Listo. Dejo que lo agregue solo. Miren que yo acá tengo una longitud, ¿cierto? Pero no sé en qué lo calculé. ¿Sí? O en qué unidades está. Acá también tengo otra longitud, que miren que si las comparo, pues son diferentes. Entonces, deben estar en unidades diferentes. Entonces, cuando yo creo una nueva, me sale nula porque no le he cargado los datos. Y lo que voy a hacer es clic derecho, Calculate Geometry, me va a dar una sugerencia. Le va a decir Length, ¿sí? Él automáticamente, digamos que selecciona Length, pero yo podría tener algunas otras opciones. ¿Listo? Acá en unidades pongo kilómetros. ¿Sí? Le doy OK. Ok. Y él me las calcula, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo sé cuál es la longitud? Entonces, voy a Statistics y me dice que la suma es 1,482,53. ¿Listo? ¿Alguien tiene duda hasta ahí? Profe, no sé qué fue lo que pasó, si fuera conexión o qué, pero hubo un momento en que se quedó congelada la pantalla y no vi cómo hiciste la tabla. ¿En qué parte te quedaste? Y hasta que pusiste el nombre y, bueno, todo apareció nul y no me di cuenta cómo hiciste para calcular esa longitud. Entonces, en clic derecho, en clic derecho, pones Calculate Geometry. Y, bueno, así, acá te dice qué quiere calcular. Entonces, voy a poner longitud. ¿En qué? En kilómetros. Le doy OK. Otra vez me hace una recomendación y me lo calculo. ¿Sí? Y ella calcula la de cada una, ¿sí? Ajá, exacto. Y luego, para saber el resumen o el total o el mínimo o el máximo, entonces me voy a Statistics y ahí me sale el resumen estadístico de la información. Vale, vale. A mí no me aparece la columna de longitud y te hice lo mismo. Pero la agregaste. Ah, no, es que esta es porque yo ya la había hecho. Ah, ok. Y como es que se agrega otra columna, es que no me está apareciendo la opción. Entonces, acá, a mano izquierda, del, 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 ay, de la tabla, entonces voy a darle Add Field. Ah, ok, gracias. Sí, y ahí ya me creé. Ya aparece todo en cero. Y si lo vuelves a hacer, vuelve a poner Calculate Geometry y pon Length. Y en kilómetros. Tienen que mirar las unidades porque, pues, dependiendo de las unidades, pues, les genera. Ya están cogiendo la de Maya Vial, Maya Vial Integral con el clip. Natalia, a mí no me deja poner Add Field. O sea, me aparece como en grisecito y no lo puedo clickear. Está muy raro. Entonces, otra vez. Ya todos tienen el clip. De Maya Vial a 290 metros. ¿Sí? ¿Todos están ahí? Sí. Entonces, Open Add Your Table. ¿Listo? Y ahí debería Add Field. ¿Sí? A todos ya. Todos van ahí. Gabriel, ¿sí pudiste? Sí. A mí no me deja. Sí. O sea, me sigue apareciendo como grisecito. O si no lo puedo clickear. ¿Tienes deseleccionado todo? Sí. Está muy raro. Porque debería dejarte. Vuelve a crear la capa. A ver si de pronto te... Es algo con respecto a la capa. Y entonces, Add Field. Por favor, me podías llamar. Voy a ponerle nombre. Conjitud. X. Y le voy a poner Double. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos? Pues es que a mí me cuantan... Al final les calculé Geometry, ¿cierto? Sí. A mí me aparece un cuadro de diálogo diferente. No me aparece, por ejemplo, lo del Double, sino... Me aparece la propiedad. Me aparece... Coordinating System. Ah, no, porque eso ya pasó. En el Double ya lo habían hecho. O sea, era cuando ponían el nombre de esa columna. Profe, una pregunta es que creo que leí quizá la tabla de contenidos, ¿cómo la vuelva a aparecer? Entonces, para dar tabla de contenidos, acá en la parte de arriba en las herramientas, dice Table of Content y le haces clic y ahí te vuelve a aparecer. A ver, tengo una pregunta para Sofía y Silvia. ¿Ustedes le dieron Double? O sea, que calculara un número. O lo dejaron en... Yo voy a ver por default en lo que tenía. Listo, vuelvan... Vuelvanlo a intentar a ver si les da. Sofía, por favor, vuelve a intentar desde... Volver a crear como la columna. ¿Listo? Natalia sigue sin dejarme y ya volvió a abrir la capa, pues la... Sí. No sé, entonces. Si quieres lo miramos al final. A ver si... A ver qué... O sea, ¿cómo lo estás haciendo para ver? Ah, mira. No, pero no. O sea, Luis, igualito a ti. Si quieres lo revisamos ahorita. Pues para no... O sea, lo revisamos ahorita porque debería darte igual. ¿Puedes poner en la pantalla la columna que tú hiciste para ver si está igual? Eh... Es esta. Ah, pero me dan... ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué pasa si ustedes piensan y dicen, bueno, yo eso mismo lo puedo hacer con un Select by Location? Entonces, quiero que lo hagan y la persona que lo haga se gana 10 puntos. Ya lo volvemos a mirar con el ejercicio que están haciendo en este momento. Listo. Ya por acá se lo ganó Juan Pablo Ríos. Listo. Entonces, lo vamos a ver con respecto a las truncales de Transmilenio, ¿cierto? ¿Con qué datos? Entonces, lo voy a poner Within a Distance, ¿sí? ¿Y cuánto es la distancia? 290 metros, ¿sí? Y aplico. Y aplico. Si yo lo hago con ya el buffer, entonces, pues ya este no, no... O sea, no le aplico la distancia. Si no, voy a usar Intersect, el primer, de Source Layer Future, ¿sí? Entonces, pues lo puedo hacer de cualquiera, pero tengo que tener en cuenta acá, pues, cómo lo voy a manejar. ¿Listo? Y pongo Apply. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora voy a Maya Vial, Open a True Table, y tengo ya seleccionados, pues que esta no esté. Puede que ustedes no tengan longitud, porque esa yo la calcule antes, pero... Listo. Entonces, miren que ahí me seleccionó cierta, ¿cierto? Y yo acá ya quiero tener solo las que, pues, corresponden al criterio que tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Agregarle otra vez, Add View, Longitud en kilómetros, con Double, ok, me va a crear una nueva columna, y voy a calcular la geometría, ¿sí? Entonces, Length, Kilómetros, ok, sí. Y otra vez, tengo los datos, me hice el cálculo, voy a las estadísticas, y me da un valor, ¿cierto? Entonces, miren que, de alguna manera, estoy haciendo lo mismo. ¿Cuánto te dio, Gabriel? Gabriel. Y estás cogiendo, y lo estás haciendo sobre en malla vial, ¿cierto? Debería darte esto. O sea, que lo hagas por cualquiera de los dos métodos. Entonces, ya, ya lo revisamos, pero entonces, ¿por qué me da diferente en este momento? Porque me da diferente a cómo lo desarrollé anteriormente. Entonces, me da diferente porque lo que está haciendo en esta ocasión, al hacerlo by location, es que si yo tengo una línea que toca por lo menos un pedacito de troncales de Transmilenio, con la selección, con los 200 metros, pues me va a incluir esa línea, así la línea sea mucho más larga, ¿sí? Pero como les dije antes, si yo quiero mi molde de galletas, pues voy a hacer un corte y voy a cortar esa vía hasta donde esté dentro de mi zona, ¿sí? Entonces, miren que por eso acá me da mucho mayor, ¿sí? Si yo solo quiero realmente lo que está dentro de mi molde de galletas, pues lo tengo que hacer con clima. Si yo quiero que me dé todas las líneas que, de alguna manera, así sea un pedacito, que esté dentro de mi zona y lo demás esté fuera de ese molde de galletas, pues lo puedo hacer select by location, ¿sí? ¿Hasta ahí, claros? Profe, pero nosotros usamos el clip en este caso también, ¿no? Por eso, pero usamos el clip para comparar los dos datos obtenidos, ¿sí? Entonces, en el clip me va a dar un valor menor que cuando yo lo hago por location, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estoy, porque estoy recortando las vías hasta donde queden dentro, ¿sí? Mientras que select by location me está cogiendo la vía entera, así yo esté haciendo una sobreposición de algún elemento, ¿sí? ¿Hasta ahí va a ir bien, señor? O sea, que por clip sería como un poco más preciso que por location, o...? Sí. Ah, ok, vale. Pero entonces, claro, siempre tienen que tener en cuenta el tipo de pregunta, ¿sí? Entonces, nuevamente, la comprensión a la hora de hacer la pregunta, o pues de que le dan la pregunta, es importante porque acá les estaba diciendo que esté dentro o, ¿sí? De esa zona exactamente. No les estoy dando un rango mayor o algo diferente, ¿sí? Yo sí. Profe, yo tengo otra pregunta. Sí, no. Lo que pasa es que cuando yo lo hice, yo, o sea, cuando lo hice por location, yo no lo puse con interceptos, sino le puse como lo hicimos en la clase pasada, con R, W, R, N, entonces, pues, no sé. O sea, pues a mí me dio totalmente diferente al valor que le dio ahorita. Pero si yo lo hago, select by location, si yo lo hago. Entonces, más allá había en Troncal Transmilenio. Ah, bueno, ahí ya estaba en Troncal Transmilenio. No, sí, pero yo lo hice con el buffer que ya habíamos hecho. Listo, si yo lo hago con el buffer que ya habíamos hecho, entonces, acá le pongo es intercept the source layer future, ¿sí? Si yo le pusiera con una distancia, entonces, acá tendría que meterle una distancia, ¿sí? Si yo le pongo 290 metros, pues me va a dar 290 metros adicionales a los 290 metros que ya tenía. No, pero yo no lo hice con distancia, sino con el que está más abajo, el de su... ¿Este? Sí. Y pues me dio el mismo valor que me había dado anteriormente. Vamos a ver. Sí, hay algunos dicen que los valores que no están seleccionados les da nulo. Sí, eso puede pasar. Si yo deselecciono y vuelvo a calcular, o sea, sobre la columna de longitud y vuelvo a calcular, me va a calcular los datos de ahí. Y el true a mí me da diferente, mira. Cuando me da exactamente el mismo valor que ya me había dado antes. Entonces, por eso es importante que dependiendo de los datos o la forma de preguntar, pues, lo tengan, o sea, sepan cómo desarrollar o leen la mejor interpretación posible. ¿Listo? Hasta ahí preguntas de clip. Listo. Ahora, vamos a seguir con la siguiente herramienta. Entonces, vamos a usar Intersect. ¿Listo? Entonces, Intersect, ¿qué hace? Entonces, vamos a poner dos capas dentro del Future y ahí me va a coger de una capa a la otra información de la tabla. ¿Sí? Entonces, ¿para qué quiero eso? Entonces, por ejemplo, yo tengo mi Maya BI. Sí, es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, voy a ponerle Input, Maya BI, ¿sí? Y voy a agregarle localidades. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué creen que va a pasar? ¿Qué información va a pasarse a la otra capa? ¿Qué creen que va a pasar? Profe, ¿de dónde agregaste localidades? ¿Acá en Input? ¿También, no? Ajá, sí. Localidad. Entonces, ¿qué información se va a pasar? Ok, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me va a quedar mi nueva capa? ¿En localidades o en mayas o en qué? Pues eso, deben ser los datos que se están sobreponiendo. Lo que comparto, más que todo. Entonces, listo. Igual todas las mallas viales están en todas las localidades, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si mayas viales es mucho más grande o tiene más información, ¿qué va a pasar con las localidades? No, ¿nadie? Pues supongo que esas mallas que se salen, digamos, de la ciudad, pues no van a aparecer. O sea, esa no es la pregunta. La pregunta es, en mi nueva tabla de atributos, ¿qué voy a tener? ¿La información de qué? Miren que, bueno, ya acá la pista está en que me creó una capa de mayas vial, ¿sí? En donde, si yo hago Open Attribute Table, me va a dar la información, toda la primera información, corresponde a la información que tenía mayas vial, ¿sí? Si yo me voy a la parte final, desde un punto, desde por acá, me va a agregar la parte o la información que tenía localidades, ¿sí? Entonces, en esta nueva capa, ya va a tener que tal calle está asociada a la localidad de Kenin, ¿sí? Entonces, la información de localidades se pasó a la tabla, o se agregó a la tabla de mayas vial, ¿sí? ¿Es claro? O sea, los datos de localidad se pasaron a mayas vial. Sí. También creo una tabla mucho más completa con la información de mayas vial y la información de localidades. ¿Listo? ¿Esto para qué me sirve? Pues para poder tener, de pronto, mejor consolidada la información y poder hacer análisis mucho más rápidos o efectivos, ¿sí? Entonces, otra vez. ¿Señora? Pero entonces, en los lugares donde no hubieran maya vial, no, esos datos no se agregarían. Digamos que si en localidad, no sé, sí, exacto, si en Usaquén no hubieran mayas, pues no se agregó Usaquén. ¿Sí? Ah, vale, vale. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo hago primero localidades y luego mayas vial, me van a quedar la información en localidades. Pero, me va a faltar información. ¿Por qué? Porque el sistema puede que me coja solo una malla vial de la localidad de Usaquén. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si yo lo hago al revés, pues estoy perdiendo mucha información que para un momento, en algún momento, sea mucho más valiosa. ¿Listo? Hasta ahí está clara. ¿Lo dicen que se hace como catalogar la maya por su localidad? Ajá. Se va a asignarle una localidad a mis calles o mi maya vial, pues que estoy trabajando. ¿Sí? Listo. Ahora, la siguiente. Se llama... Rafael, perdón, a preguntar rápida. Entonces, ¿estaría mal, pues, asignarle a las localidades mayas? O sea, cuando tú ponías primero localidad, ¿estaba mal? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, me va a coger solo una calle. O sea, él dice, listo, voy a comparar las tablas o voy a unir la información, voy a asociar la información a alguien. ¿Sí? Entonces, si yo pongo localidades primero, me va a decir, listo, voy a coger la información de maya vial y voy a asignarle solo una calle a esa localidad. ¿Sí? Entonces, lo que voy a perder, voy a perder mucha información de todas las calles que están asociadas a una localidad o a alguna zona. O sea, ¿atriz como tal solo cogería una de las calles y las asociaría con todas las localidades, más no cogería todas las calles que hay en maya vial? Ajá, exacto. Ah, vale, vale. ¿Listo? Gracias. Listo. Ahora, vamos a ir a Union. ¿Listo? En esta, entonces, bueno, acuérdense que siempre van a tener como las ayudas acá, si de pronto no les queda tan claro. ¿Listo? Entonces, en esta, solo voy a poder unir polígonos con polígonos. ¿Listo? No puedo unir nada más. No puedo unir puntos con puntos, polígonos con puntos, nada. Solo polígonos. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a unir la capa de troncales transmilenio del buffer que creé con localidades, que son las únicas dos de polígono que tengo en este momento seleccionado. ¿Listo? Entonces, le voy a dar OK. Al darle OK, él me crea una capa. Y si yo apago todas las demás capas, miren que lo que me generó es una unión entre esas dos capas. Entonces, quiere decir que ya solo es un, como solo una imagen. Es como sobreponer o unir dos imágenes y que caen totalmente pegadas. ¿Sí? Si yo me voy a la tabla de atributos, pues me voy a, voy a tener la información de las dos, de los dos polígonos. ¿Sí? Pero ahí, pues digamos que en este momento, pues no lo vamos a aplicar a algo puntual, pero pues es para que entiendan la herramienta. ¿Listo? Entonces, esta solo une los polígonos. ¿Listo? Ahora bien, está también Merge. ¿Sí? Entonces, en Merge, sí, puedo unir puntos, líneas o polígonos. Puedo hacer cualquiera de las tres. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a unir en este momento? Voy a unir siniestros, siniestros viales del 2020 con históricos siniestros de Bogotá. Entonces, siniestros históricos de Bogotá están del 2007 al 2019. Bueno, ¿sí? Si yo le quiero agregar la capa o la información de 2020, pues ¿qué hago? Hago un Merge. ¿Sí? Entonces, acá, pues yo le podría seleccionar qué objetos o qué información quiero, pues de, de... O bueno, esta es la información, perdón, que me va a agregar o a unir en un solo, en una sola tabla. ¿Listo? Entonces, pongo OK. ¿Listo? Y a veces puede pasar esto y puede que me diga, oiga, le quedó mal. ¿Y por qué me puede quedar mal? Porque de pronto algún dato no procesó bien, o sea, no quiso procesar bien o algo, tuvo algún error. Entonces, puedo, yo puedo hacer varias cosas. Uno, revisar y limpiar la base de datos. Pero, pues, si hago eso, de pronto tengo que usar Excel o hacerlo manual o algo. ¿Cierto? O yo puedo volver a intentar. ¿Sí? Hay veces, como les digo, Argyz es muy chistilloso. ¿Sí? Entonces, a veces pone problemas cuando no debería poner. ¿Listo? Entonces, vamos a volver a intentarlo. Eh, estoy listo y le voy a dar, ok. Y otra vez me dijo que no. De esta manera así lo puedo hacer. Pero entonces, bueno. Digamos que, si a alguien le sale, me avisa con esos dos parámetros. A mí tampoco me dejó. ¿Alguien le dejó? No, a mí tampoco. Espera, a ver. Sí, lo que nos... Propey, eso lo que es intersect, unión y merge, no importa. Digo, unión y merge, no importa el orden en que uno los coloque. Eh, vamos a revisar. Voy a hacerlo. Voy a poner primero históricos. Y luego voy a poner siniestros, a ver si de pronto. Y luego, eso puede ser algún, algún error que nos esté. Porque en este momento ya me está calculando. Pues hay históricos primero y luego siniestros, ya. Y ya está pensando. Ya me está calculando. Entonces, de pronto... Y no me funcionó, profe. ¿Y te funcionó? Colocando primero histórico y luego siniestro. Exacto. Entonces, miren qué. A ver si es muy cristilloso en eso y a veces dice, no, no lo puedo hacer, aunque realmente sí lo puedo hacer, porque hay que ponerlo en cierto orden. ¿Listo? Entonces, en el parcial, importante. ¿Qué? Si no les sale, pues intentenlo al revés. ¿Sí? O si definitivamente no les sale, es porque puede que lo estén haciendo mal y no sea por ahí. ¿Listo? Entonces, miren que ahora sí ya me calculó. Entonces, a ver, esto es histórico siniestro Bogotá hasta el 2020. Y si yo hago Open and True Table, él ya me va a calcular con el 2020. Y me va a agregar la información de 2020. Que debería estar por ahí. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos bien. El parcial va a incluir parte teórica de, en general, lo que hemos visto, como de la segunda parte, que es LIDAR, TRONES, bueno, como esas presentaciones. Y parte de antes, ¿listo? De la parte de B. Listo. Entonces, Merge. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos últimas herramientas que usamos, entre Merge y la anterior? Es que había una en donde también como que se combinaba, ¿no? O sea, a ti en Merge se está como metiendo también los datos, ¿no? Sí, ahí estoy agregando los datos para hacer un consolidado de mis siniestros históricos. ¿Listo? No, en la... Dime. Pero en la anterior también estábamos haciendo eso, ¿no? En una en donde metíamos los datos. Sí, pero entonces, mira que una cosa es meter en Intersect, lo que yo estoy haciendo es agregar todas las columnas de localidades a la información de columnas que ya tengo con mayoría, ¿cierto? Que es como darle más detalles de la información de cada fila, ¿cierto? Mientras que en siniestros lo que yo estoy haciendo es agregar filas, ¿sí? Entonces voy a tener la misma cantidad de columnas, pero lo que voy a agregar son filas hacia abajo que corresponden a las columnas ya existentes. Ah, ok. O sea, con Merge se está agregando filas. Sí. Ah, ok. Listo, vale. ¿Listo? Entonces, Raster no entra. Como en los puntos, creo que nadie ha... O sea, por sección uno diferente se ha ganado los puntos, entonces pues están como en empates. Ah, no, mentira. Juan Pablo Ríos con los de hoy va por encima, va a la cabeza. Listo. Entonces, hasta ahí, Merge. ¿Listo? Ahora, vamos a ver Dissolve. ¿Listo? Entonces, voy a disolver o adivinir la información de troncales de Transmilenio con... Entonces, acá uso troncales de Transmilenio. Y lo que me va a dar... ¿Dónde está? Está acá. Entonces, me va a decir, miren que... Miren que estas troncales de Transmilenio son líneas independientes, ¿cierto? Y acá me dice, con respecto a qué lo quiere disolver, a la longitud, a la distancia, en este momento, pues le vamos a dar OK y lo vamos a poner solo. ¿Listo? Entonces, voy a disolver el buffer. Entonces, acá igual me da unas opciones, sobre con respecto a qué lo quiero hacer, pero lo voy a dejar así. Y lo que me va a dar es ya una unidad completa. ¿Sí? O sea, ya me va a crear o me va a decir que esto es solo una capa entera. Esta información es solo una. O, si quiero agregarlo en localidades. Entonces, voy a agregar localidades y le voy a dar OK. Y miren que me queda una sola. Es como si ya no lo dividiera en todas las localidades, sino ya lo dividiera solo en Bogotá. ¿Sí? O lo dejara en Bogotá. ¿Con qué lo disolviste? ¿Con qué o por qué? No, ¿con qué otra capa? Ah, no. Lo hice con localidades para que lo vieran más claro. ¿Y qué atributos tendrían aquí? Otra vez. Los dos preguntan al tiempo. ¿Qué atributos tendrían aquí? No, simplemente, si yo me voy a dar los atributos, me aparece solo un polígono. Con el total del área y la longitud. Mientras que acá, pues, esto ha dividido por cada uno. ¿Sí? O sea, para hacer eso solamente hay que poner localidades y ya? Ajá. ¿Ahí se puede? Sí. Pero fue que pena. Es que me perdí. ¿Será que tú podrías hacerlo de nuevo? ¿En cuál? ¿En dissolve? Sí, la parte de dissolve. Listo. Entonces, dissolve. Les voy a poner esta capa que es para que la vean más clara. Pongo localidades. Yo acá, acá me dice con respecto a qué. Si al número, al nombre de la localidad, si al área, si al perímetro. ¿Sí? En este momento no me va a seleccionar nada, sino voy a hacer todo. Y le doy OK. Él lo disuelve y me genera solo una capa. ¿Sí? Me genera una nueva capa con Bogotá sin subdivisiones de las localidades. ¿Sí? Sí, vale. Gracias. Listo. Ahora, ya para terminar, entonces, les voy a explicar el join. ¿Listo? Entonces, miren que, si yo hago clic derecho sobre localidades, me voy a la cuarta fila, donde dice join and relate. Voy a ir a join. ¿Sí? Entonces, él me dice qué es lo que quiero unir. ¿Sí? Entonces, puedo unir de una capa o de una tabla a otra. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, voy en este momento, bueno, y me dice, join a true table from a table de una tabla. ¿Sí? Que yo creé o agregué de Excel o yo creé acá. o join from another lake. ¿Sí? Entonces, lo voy a dar por ahora de otro lake. ¿Listo? Voy a ir y voy a escoger sobre qué capa lo quiero hacer. ¿Sí? Entonces, sobre las estaciones de Transmilenio. Estaciones de Transmilenio. ¿Sí? Y entonces acá me dice, oiga, filas, lo está haciendo de puntos con polígonos. Entonces, yo le digo, listo, no importa. Yo quiero que usted me diga la información de, en las localidades, cuántas estaciones de Transmilenio hay. ¿Sí? Entonces, yo acá puedo hacer una suma, puedo hacer un mínimo, un máximo, un estándar. Bueno, por ahora lo voy a poner genérico. Entonces, pues, me va a dar todos los datos y le voy a dar OK. ¿Listo? Él me crea una tabla. ¿Sí? Ah, perdón. Me queda acá arriba un layer y yo la abro. ¿Sí? Entonces, al final, ¿qué es lo que me dice? Si yo me voy al final, me dice, me hace una tabla, una columna, perdón, de un conteo. ¿Sí? Entonces, me dice, en la localidad de Suba hay 11 estaciones de Transmilenio. ¿Sí? En la localidad de Candelaria solo tengo una estación de Transmilenio. En Usme no tengo, ¿sí? En Sumapaz no tengo. Y entonces acá me da el conteo. ¿Sí? Señora. ¿Alguien preguntó? Bueno, listo. Ahora bien, hay una pregunta por ahí en el taller, en alguno de los talleres, que les dice, oiga, denme el porcentaje de, bueno, no me acuerdo de qué es. Entonces, denme el porcentaje con respecto a el total de, bueno, en este caso de estaciones de Transmilenio. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo puedo copiar los datos y hacerlo en Excel, o lo puedo hacer manual, o lo puedo, puedo agregar un file y porcentaje. Entonces, double. Y me va a dar acá. Entonces, yo acá, si yo voy a count, voy a statistics, y me dice son 137, ¿sí? El total. Entonces, yo en este. Natalia, cuando yo intenté hacerlo de join, me dijo que no podía hacer eso en un workspace que es editable, y no sé eso qué significa. Le hiciste sobre localidades, join, join, y le diste join data from another day, y acá le diste estaciones de Transmilenio, y acá no le pusiste nada. No. No sé, debería dejarte así. Si quieres, ya ahorita cuando acabemos la clase, te quedas y lo miramos. Listo. Entonces, acá, voy a darle clic derecho, y ya no le voy a hacer calculate geometry, sino, click calculate. ¿Sí? Entonces, yo le digo, listo, ¿qué es lo que quiero calcular? Entonces, mi cálculo va a ser, mi count. Profe, una pregunta. ¿En el tipo de valor es un double? Sí, es un double. Ok. Entonces, yo pongo count dividido, y 137, que era mi total. ¿Sí? Si yo lo quiero en porcentaje, entonces, pues, le doy en paréntesis por 100. ¿Listo? Y le doy ok, y él ya me lo calcula. Entonces, acá yo ya sé cuánto es el porcentaje de cada uno. Entonces, cuando, por ejemplo, acá, el mayor es de 13%. Profe, ¿puedes mostrar de nuevo cómo es la fórmula para el porcentaje? Sí, por favor. Listo. Entonces, acá es 13%, ¿no? Y tanta fe es la localidad con mayor. Entonces, acá, en Heal Calculator, ¿sí? Entonces, yo selecciono cuál es el cálculo que yo quiero hacer. Esta es mi calculadora de las herramientas. ¿Sí? Entonces, yo voy a ir a count, y voy a poner, entonces, otra vez. Voy a poner count dividido, 137, que era mi valor total de la cantidad de estaciones, por 100, para que me lo den porcentaje, y le doy ok. Él me lo calcula y me da el porcentaje correspondiente. ¿Qué es count, Natalia? Acá me cuenta cuántas estaciones de Transmilenio hay en la localidad de Suba. Eso, ¿cómo lo hice? Con un join. Profe, en el join, lo único que agregó a esa tabla, ese count, o agregó algo más? Algún otro dato. No, solo agregó el count. Ok, gracias. Listo. Y yo así puedo sacar el porcentaje, o a cuánto corresponde, respecto a algo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo estoy en estadística, profe. Ah, no, nada, nada. Nada, nada, gracias. Listo. Entonces, pues ya se acabó la clase, pero entonces, les voy a dejar una pregunta para que lo piensen, y miren cómo, cómo se resuelve este ejercicio. ¿Listo? Estos ejercicios son tipo parcial, entonces son de analizar, pensar, buscar, cacharrarle un poquito a las herramientas que hemos identificado. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos kilómetros de avenida Carrera? Entonces, los voy a despedir acá. Calle y carrera hay en... No, esta no es por puntos, solo es para que ustedes la piensen y la hagan en sus casas, tranquilos. Entonces, tip de ese, o pues cosas que tienen que tener en cuenta es, pues el buffer que ya crearon. Eh, hacer una intersección, que ya la crearon también. Eh, y, eh, listo. Y usar el attribute table, hacer un select ahí, y, eh, revisar un summarize. Más o menos. Más o menos eso es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Entonces lo pueden intentar, si tienen dudas, pues no preguntan. Eh, listo, señor. ¿Qué tan importante es esa especificación de carrera, calle y avenida? ¿No sería como todo? ¿Como todo lo de malla vial? No. ¿En malla vial hay más tipo de dato? Sí. Ah, ok. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Natalia, yo tengo una pregunta. Señor. ¿Lo que veamos el martes también sale en el parcial del jueves? El martes, pues, la idea es resolver el taller y, si queda tiempo, ver algunas otras cositas adicionales. Pero, pues, de pronto podemos poner ejercicios para que practique para el parcial. Pero, ¿algo nuevo? No. En principio. Natalia, ¿puedes hacer otra vez lo de porcentaje que se me cerró el programa? Entonces. ¿Alguna? ¿Ya te dejó abrir acá el...? Sí. O sea, volví a comenzar una pantalla y ya me dejó hacer todo lo que no me había dejado antes. Supongo que es piche algo y hice algo que como que ha afectado a eso. Juan Pablo, no, no, vamos a hacer más puntos hoy. Listo. Entonces, acá volvemos a hacer add field. Creamos una nueva. Y en esa nueva, entonces, si yo quiero saber un porcentaje con respecto a una columna que ya tengo, entonces, acá en el count, pues voy a ir a statistics y saber, voy a saber cuánto es el total de datos. Entonces, son 137 datos en total, ¿cierto? Si yo ya sé eso, entonces, en la nueva columna que creé, voy a darle to the calculator y... Ok, solo count, sores... Ah, ok, ya entendí, ya entendí. Y hacemos una ecuación en esa calculadora. Y listo, y ya me van todos los porcentajes. Ok, listo, gracias. ¿Listo? Vale. ¿Alguien tiene más preguntas, dudas? ¿La próxima clase también van a haber puntos o ya era la última vez? La próxima clase no, creo que no, por lo que dice el taller. ¿Entonces ya ganó Ríos? Sí, pues vamos a ver si de pronto la otra clase damos puntos. Todavía lo estamos pensando, pero, pero a ver. Una pregunta, en la opinión, ¿dónde es que uno puede ver las grabaciones de las clases? Ya, ahorita, en esta tarde se los subo. Si no se los subo, por favor, inténsenme por WhatsApp. Y hasta las 4 no se los he subido, me escriben. Vale. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta?